¡Qué energía! ¡Me voy a mandar así! ¿Tienen que haga publicidad? ¡Sí, la voy a hacer desde ahora! ¡Me voy! ¡Me voy! Linda energía, linda energía. Bueno, conozcamos a continuación todos los detalles de Erwin Versaim. Es el actor cruceño que participará en la serie famosísima El Señor de los Cielos. Se lo cuento. Su nombre es Erwin Versaim Arias, un boliviano actor y productor que triunfa en México. Por segunda vez, Versaim participará de la novela mexicana. Su primera aparición fue en la séptima temporada. El boliviano interpreta a Lázaro, un militar boliviano formado en Cuba. El actor cuenta que tiene un vínculo especial con su personaje, para cuya interpretación se preparó por ocho meses. Su historia comenzó hace 17 años, cuando estudiaba arquitectura en Buenos Aires, Argentina. Mientras caminaba por las calles de Palermo, vio un anuncio que promocionaba clases de improvisación. No lo pensó dos veces, asistió y se enamoró de lo que hoy es su carrera. Desde entonces no paró. Como se dice, hizo camino al caminar. Hoy es parte del elenco del Señor de los Cielos. Recordemos además que Erwin nació en Santa Cruz y que vive en México desde hace algunos años. Este pasado lunes anunció que retomará su papel como Lázaro en El Señor de los Cielos, la serie de Telemundo que puede verse en Netflix. Ahora lo hará en la novena temporada que será transmitida en 2024. Seguramente hay muchísimas preguntas que le quiere hacer usted. También en el set le queremos hacer muchas preguntas, así que lo tenemos. ¿Qué les parece? La verdad, un orgullo boliviano. Orgullo, ¿verdad? Genio. Yo tengo un par de preguntas que se las vamos a hacer ya nomás, lo tenemos. Estamos contigo, Erwin. Buenas noches, bienvenido. Te saludo, Daniel. Estamos con Leo y Miriam. Y en un ratito, Pame, que tiene unas preguntas que la dejaste sin aliento, Pamela Sotelo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Erwin? Hola, queridos amigos de Bolivisión. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Felices por ti. Felices por el arte boliviano, por esta exportación de talentos. Yo tengo una consulta. Tengo entendido que vas a protagonizar el papel de un cubano. Siendo que eres boliviano. Contame, ¿cómo ha sido todo este tema para el acento, la caracterización? Si ha sido difícil, ¿has trabajado mucho en ello o cómo va a ser el tema? En realidad, el papel era cubano. Ya. Con el escritor, el creador, Luis Elkovich, pudimos conversar para que el personaje sea boliviano con formación militar en Cuba. Entonces, ahí mi acento fue totalmente natural. En ese momento yo estaba llegando a México. No tuve mucho tiempo para ya las clases de neutralización, en las cuales ya estoy bastante adelantado en este momento. Pero mi personaje en esa serie sí es boliviano. Ah, ya. Perfecto. Entonces, ¿vas a hablar como normalmente hablas o es que vas a acercarte un poquito al acento cubano? Me acerco un poco al acento cubano, sí. A ver, ¿puedes hablarme como Lázaro, con acento cubano? Eh, pero claro, mi querida, estamos con el acento un poquito cubano, un poquito caribeño. Medio bailadito, ¿no? Medio bailadito. Ah, ya, oye, se ve interesante. Qué lindo. Y para quienes nunca hemos visto al Señor de los Anillos, cuéntame, ¿qué hace? O el Señor de los Cierres. Señor de los Cierres. Señor de los Cierres, el Señor de los Anillos. Para el que no vio los anillos, que lea Tolkien, ¿no? Voy a decir que lea Tolkien, el que no vio, y el que no vio el Señor de los Cierres, iba a ser de Frodo. Ha sido un error, perdón, el Señor de los Cierres. Para el que nunca ha visto al Señor de los Cierres, sabemos que tiene que ver con narcotraficantes, con mafia, con delincuentes, con sangre, con todo eso, pero ¿qué hace ahí Lázaro? Lázaro es como la mano derecha de una de las personas más violentas y más sanguinarias de Cuba. Oh. Entonces, yo estoy tratando de querer, pues, que me ponga en mi lugar, en un buen lugar, hasta que viene la coronela, que está más ligada a los casillas y me secuestra. Entonces, yo llego a pasar a manos de ella, en el que soy su asistente, su juguete sexual, todo lo que ella desee. Oh. Eso significa, Pamela, prepárate, va a tener escenas de... De sexo. De sexo, no. O sea, repetirlo de otra forma. Quiero que sepas una cosa, porque tú no estás aquí en el set para verlo, ¿no? Estás en el Zoom. Dijiste juguete sexual y se eyectó del asiento Pamela, casi te diría, en una actitud medio compulsiva. Ay, señor. Es más, yo tenía una pregunta para hacer, pero voy a ceder mi pregunta para que Pamela... ¿Qué te pasa? A ver, dale, pregúntale, dale. No, no, yo, o sea, felicidades por tu aparición en el Señor de los Cielos y de los Anillos también. O sea, me imagino que eres el Señor de los Anillos por Santa Cruz. O sea, la ciudad de los Anillos. Por eso, es por eso, justamente, es por eso. Oye, te ves muy ocupado, ¿me puedes agregar a tu lista de cosas que hacer? ¡Epa! A ver, contanos, por favor, ¿cómo te gustan las mujeres así, voluptuosas? ¿Cómo te gustan las chicas? ¿Cómo las coronas? Divertidas. Ah, bien, sí me gusta. Ella escribe los sketchs. Por si acaso. Yo quiero que me digas, por favor, ¿qué ha sido lo más entretenido de este proceso en el Señor de los Cielos? Y si es cierto que te vas a calanchar. ¿Qué es calanchar? Desvestirte. Andar casi chuto. ¿Cómo diría en Santa Cruz? Mejor que veas la serie y luego me digas. Ay, bueno, espero que no estés muy cansado por todas las vueltas que le has dado a mi cabeza. Un beso. ¡Qué barba! Tremenda. Tremenda, Pamela. Y ahora sí, ahora me toca a mí preguntar, gira para acá la cámara porque me toca a mí preguntar, sé que la vida de los actores, porque esto es una realidad y conozco muchos chicos de Bolivia que van casting tras casting, es muy difícil entrar, es muy difícil tener un lugar, hay pocas oportunidades o quizás hay muchas, pero pasarlo acá tienes un tema tan complicado. ¿Cómo fue esa primera reacción? Te llaman y te dicen, che, ¿qué daste? Me imagino como una respiración de guau, debe ser algo increíble, hermano. Yo creo que, tú lo sabes muy bien, la sensación de ir primero a un casting, la espera, todo es un drama, es un no me van a, cada cinco minutos no me van a llamar, sí me van a llamar, ya no me llamaron, ya no quedé, hasta el momento de la llamada de quedaste y no lo puedo creer, no lo pude creer en ese momento hasta, y encima yo tengo como cierta barrera de no creerlo hasta que yo tenga firmado el contrato. Incluso firmado el contrato yo no lo creo hasta ya estar en el set, no lo creo hasta ya no estar viéndome en la pantalla, entonces como que todo el tiempo estoy como tratando de elevarme y elevarme y elevarme hasta que ya me veo y digo, ok, o sea, está sucediendo. Está, es real, qué fuerte, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, acá Miriam tiene una pregunta. Quiero saber si en algún momento de la octava temporada te vas a encontrar con Rafael Amaya, el protagonista. Yo creo que sí, porque ya está él confirmado para la novena, por supuesto, la serie básicamente es Aurelio Pesillas. Sí. No sé por dónde va a pasar mi personaje todavía en la novena temporada, todavía no he recibido los guiones, pero espero que ya mi personaje pase a ser parte de la familia Casillas, veremos qué es lo que me depara. Vamos a ver, ¿qué dices tú? Yo creo que es una linda oportunidad, digo, para darse cuenta de que se tiene que apoyar mucho a los artistas bolivianos, digo, en formación, para que continuemos con estas buenas noticias de papeles protagónicos, de series internacionales donde participan bolivianos y lo hacen muy bien. Así que felicidades, estás abriendo un lindo camino y creo que también es parte de todo un trabajo que has estado realizado durante tu vida, para que la gente sepa un poquito más. Contanos en qué otros proyectos has estado, cómo andó tu carrera hasta ahora. Mira, la verdad es que yo, si bien tengo una formación en Buenos Aires, mi carrera siento que despegó en Bolivia, estuve haciendo teatro, estuve haciendo novela, también estuve haciendo cine con Rodrigo Villot, con Juan Carlos Valdivia, que fue justamente la película Sores de Juan Carlos Valdivia que me abre las puertas a México. Entonces es esa mi gran puerta a seguir trabajando ya en producciones internacionales, también aquí he estado en películas, en el baile de los 41 que está en Netflix. Pronto ya la octava temporada de El Señor de los Cielos se va a estrenar también en Sudamérica. En esa, si bien no estoy frente a la pantalla, estoy detrás de pantalla en el equipo creativo, que es justamente un gran reto para mí, fue fantástico trabajar en producción, espero continuar también en algún momento, pero por ahora mi prioridad es estar frente a la pantalla. Qué lindo, qué lindo, viejo, qué bueno escucharte, qué bueno que valores también lo que recibiste en Bolivia, ¿no? Y ojalá, ojalá que eso nunca se pierda, ojalá que tengas una carrera que ahora te muevan los laburos cuando te vean en la serie, que es una serie muy vista, una serie seguida por millones de personas en Latinoamérica, y me imagino que ya estás pensando en los siguientes pasos. ¿Tenés ganas de hacer teatro también? Ahora, tengo muchísimas ganas, de hecho te comento en este momento, entré a un summer camp, porque aquí es verano, es un summer camp de comedia musical, que la verdad es mi base, es una de las cosas que estudié en Buenos Aires, entonces justamente lo estoy haciendo porque estoy queriendo coquetear con el teatro, y una de las maneras de entrar al teatro es haciendo teatro. Y, 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 perdón, perdón, pero te interrumpí. Sí, estoy con muchas ganas de ese aplauso. Te voy a... Qué lindo. El teatro. Qué lindo, te interrumpo, ¿hiciste teatro musical en Buenos Aires? Hice teatro musical en Buenos Aires, sí. Oh, 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 eso lo iba a preguntar. Mi corazón, extraño. Sí, realmente. Voy a llorar, bueno. Bueno, te deseamos lo mejor, Erwin, que sos un crack. Sí, realmente. Y felicidades por todo tu éxito, hermano. Vámen, ven, 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 ven. Vamos a despedir con Pablo. Muchísimas gracias, Leo. Te van a despedir, acá te despiden todos, acá Miriam, también la... Y yo también te vamos a despedir, te deseamos todo lo mejor. Creo que me gusta mucho tu bigote, pero también que bien seré sin bigote, ¿eh? No, sí, de verdad, y queríamos decirte que todas las bolivianas que acabamos de ver esta entrevista, no te deseamos una excelente serie, te deseamos a todas horas besos. Chao. Un besote, un besote grande para todos. Que te vaya muy bien. Chao, chao. 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 Chao, muchas gracias. Chao, nunca muere, dice un dicho muy cierto señor.